Bueno, pues este es el terrario de mi varano de la sabana, mide 60 cm de largo, con 40 de ancho y creo que 20 de alto. Tiene apenas una pequeña capa de corteza, tiene dos escondites, y bueno, este más que nada no lo utilizó de escondite, lo utilizó como si fuera un tronco normal, y ese sí es donde lo utilizó para escondite. Ahí pueden ver. Es bastante dócil, y está comiendo bastante bien. Hoy apenas comí un poco de pescado. Bueno, pues espero les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.